Descubre el poder del código sagrado 691 para aperturar los caminos. Esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados busca conectarnos con nuevos caminos. Antes de comenzar esta meditación te voy a pedir que por favor te suscribas, me regales un me gusta y actives tus notificaciones para conocer los nuevos estrenos. Te dejo aquí abajo un link para que puedas disfrutar una experiencia con mandalas y meditación activa. En el viaje de la vida muchas veces nos encontramos con bloqueos que nos impiden avanzar. Nos sentimos estancados o desconectados de nuestras metas. Sin embargo el universo está siempre lleno de oportunidades y nuevos caminos. Caminos que están esperando ser descubiertos. A través de la intención clara y el enfoque en la apertura podemos eliminar los obstáculos y permitir que nuestros caminos se expandan llevándonos hacia la prosperidad, el éxito y la realización personal. El código sagrado 691 está diseñado para abrir puertas, despejar barreras, facilitar el flujo de energía que nos lleva a nuevas oportunidades. El número 6 representa el equilibrio y la armonía. El 9 es el número de la transformación y el cierre de ciclos. Y el 1 simboliza los nuevos comienzos y la manifestación. Juntos estos tres números forman una secuencia poderosa que desbloquea los caminos y permite que las oportunidades fluyan sin resistencia. Vamos a conectarnos con invocar la energía del código sagrado 691 para despejar cualquier bloqueo que se interponga en nuestro avance y permitir que el camino se ilumine frente a nosotros lleno de posibilidades y bendiciones. Busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte y conectarte con tu paz, tu tranquilidad, olvidándote de las preocupaciones del mundo que te rodea. Conéctate con la intención de abrir todos los caminos que se alineen con tu bien mayor, eliminando todos los obstáculos y permitiendo que las oportunidades fluyan sin ti. Imagina ahora que estás de pie frente a un sendero y este camino representa tu vida, tus deseos y tus metas. Observa como cualquier obstáculo en ese camino se desvanece, dejando un sendero claro y luminoso que se extiende hacia el horizonte. Camina y siente como cada paso te lleva más cerca de tus sueños y tus objetivos. Visualiza como a lo largo del camino aparecen nuevas puertas llenas de oportunidades. Cada puerta te invita a avanzar con confianza. Siente cómo se abren para ti, cómo el universo está alineado para ayudarte a alcanzar tus metas. Siente esta energía de transformación fluyendo hacia ti y despejándote de todo lo que no te sirve. Siente la expansión de tu corazón y de tu mente, confiando que todo lo que necesitas se manifestará en el momento perfecto. Sigue caminando, sigue observando tus puertas, sigues sintiendo la convicción de que cada paso te lleva a la materialización de tu sueño. Mientras activo para ti el código sagrado 691 para aperturar tus caminos a través de cinco afirmaciones que repetiremos en un total de 45 veces. Comencemos. Mis caminos se abren ante mí, permitiendo que las oportunidades fluyan sin esfuerzo. 691 Todo obstáculo en mi camino se disuelve y soy guiado hacia nuevas posibilidades. 691 Estoy en sintonía con el universo y mis caminos están llenos de luz y abundancia. 691 Atraigo personas, recursos y situaciones que me ayudan a avanzar con mi propósito. 691 Confío en que cada paso que doy me acerca más a mis vetas y deseo más profundos. 691 Mis caminos se abren ante mí, permitiendo que las oportunidades fluyan sin esfuerzo. 691 Todo obstáculo en mi camino se disuelve y soy guiado hacia nuevas posibilidades. 691 Estoy en sintonía con el universo y mis caminos están llenos de luz y abundancia. 691 Atraigo personas, recursos y situaciones que me ayudan a avanzar con mi propósito. 691 Confío en que cada paso que doy me acerca más a mis vetas y deseo más profundos. 691 Mis caminos se abren ante mí, permitiendo que las oportunidades fluyan sin esfuerzo. 691 Todo obstáculo en mi camino se disuelve y soy guiado hacia nuevas posibilidades. 691 Estoy en sintonía con el universo y mis caminos están llenos de luz y abundancia. 691 Atraigo personas, recursos y situaciones que me ayudan a avanzar con mi propósito. 691 Confío en que cada paso que doy me acerca más a mis vetas y deseo más profundos. 691 Mis caminos se abren ante mí, permitiendo que las oportunidades fluyan sin esfuerzo. 691 Todo obstáculo en mi camino se disuelve y soy guiado hacia nuevas posibilidades. 691 Estoy en sintonía con el universo y mis caminos están llenos de luz y abundancia. 691 Atraigo personas, recursos y situaciones que me ayudan a avanzar con mi propósito. 691 Confío en que cada paso que doy me acerca más a mis vetas y deseo más profundos. 691 Mis caminos se abren ante mí, permitiendo que las oportunidades fluyan sin esfuerzo. 691 Todo obstáculo en mi camino se disuelve y soy guiado hacia nuevas posibilidades. 691 Estoy en sintonía con el universo y mis caminos están llenos de luz y abundancia. 691 Atraigo personas, recursos y situaciones que me ayudan a avanzar con mi propósito. 691 Confío en que cada paso que doy me acerca más a mis vetas y deseo más profundos. 691 Mis caminos se abren ante mí, permitiendo que las oportunidades fluyan sin esfuerzo. 691 Todo obstáculo en mi camino se disuelve y soy guiado hacia nuevas posibilidades. 691 Estoy en sintonía con el universo y mis caminos están llenos de luz y abundancia. 691 Atraigo personas, recursos y situaciones que me ayudan a avanzar con mi propósito. 691 Confío en que cada paso que doy me acerca más a mis vetas y deseo más profundos. 691 Mis caminos se abren ante mí, permitiendo que las oportunidades fluyan sin esfuerzo. 691 Todo obstáculo en mi camino se disuelve y soy guiado hacia nuevas posibilidades. 691 Estoy en sintonía con el universo y mis caminos están llenos de luz y abundancia. 691 Atraigo personas, recursos y situaciones que me ayudan a avanzar con mi propósito. 691 Confío en que cada paso que doy me acerca más a mis vetas y deseo más profundos. 691 Mis caminos se abren ante mí, permitiendo que las oportunidades fluyan sin esfuerzo. 691 Todo obstáculo en mi camino se disuelve y soy guiado hacia nuevas posibilidades. 691 Estoy en sintonía con el universo y mis caminos están llenos de luz y abundancia. 691 Atraigo personas, recursos y situaciones que me ayudan a avanzar con mi propósito. 691 Confío en que cada paso que doy me acerca más a mis vetas y deseo más profundos. 691 Mis caminos se abren ante mí, permitiendo que las oportunidades fluyan sin esfuerzo. 691 Todo obstáculo en mi camino se disuelve y soy guiado hacia nuevas posibilidades. 691 Estoy en sintonía con el universo y mis caminos están llenos de luz de luz y abundancia. 691 Atraigo personas, recursos y situaciones que me ayudan a avanzar con mi propósito. 691 Confío en que cada paso que doy me acerca más a mis vetas y deseo más profundos. 691 Inhala y exhala. Manteniendo esta sensación de seguridad. Visualizando tu camino despejado y trayendo a la aquí y a la ahora toda la certeza de que hecho está. Tus caminos están despejados para materializar tus sueños. Tus caminos están despejados para llevar a cabo cualquier sueño que tengas en tu corazón. Vuelve a esta meditación para conectarte con la seguridad y ponerte en sintonía con el universo para que guíe tus caminos con luz y abundancia. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. si te gustó si te gustó este video por favor regálame un me gusta suscríbete activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado gracias por permitirme estar a tu lado para mí será un honor acompañarte diariamente.